El amor, ente poderoso, que despersonaliza a dos individuos y los une en un solo ser, formando con ello un escudo ante las vicisitudes que les presenta el vivir. Pero, ¿qué sucede cuando la pareja rompe su unidad porque uno de ellos parte a otra dimensión, sorprendido por la muerte? Adelante, comparte tu experiencia de manera anónima a través de un mensaje de voz en el tema de la viudez, dentro de este programa con la licenciada Carolina O'Farris, su audiencia e invitados. Y en cuenta con nosotros, una respuesta a las preguntas que te haces y a la problemática que enfrentas para sanar tu alma y espíritu, y así poder continuar con tu vida. Adelante, Caro, te escuchamos. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Soy Carolina O'Farris Tapia, soy viuda, y estamos con ustedes transmitiendo desde Puebla, México, a través de Ansuz Multimedios. Creemos que tus ideas y comentarios serán muy útiles para nosotros, para nosotras, para las y los que nos ven a través de este maravilloso medio cibernético. Por WhatsApp te puedes comunicar al 22-28-90-2058 y al 22-21-20-8165 o al email ansuzmultimedios.com. Si ahora eres viuda o viuda o viudo y te has sentido sin energías ni fuerzas para enfrentar las situaciones de la vida después de la pérdida de tu pareja, de tu esposo, este programa es para ti. Bueno, pues déjenme decirles que iniciamos. Hoy me siento, no sé cómo decirlo, si enojada, si triste, si molesta. Aquí estamos tres mujeres y un pequeñito que el día de hoy dos de ellas me acompañan. Es Olga. Buenas, buenas, buenas tardes. Mi nombre es Lidia, buenas tardes, que tengan un excelente día. Lidia es viuda, pero les decía yo que este programa me da mucha tristeza. Porque tiene que ser un caso de una mujer brillante y destacada la que destape claramente la violencia que se está viviendo hacia las mujeres políticas, periodistas, comunicólogas, etc. Estoy hablando de Cecilia Monzón, que fue asesinada a tiros el sábado mientras circulaba en su vehículo por las calles de San Pedro, Cholula, Puebla. San Pedro es un municipio conurbado a la ciudad de Puebla. Monzón era conocida en su ámbito público por su actividad política. Fue simpatizante del PRI y también candidata a la presidencia municipal de San Pedro, Cholula, por el Partido Verde Ecologista. Allí en el ámbito político, ella se destacó porque le habían ofrecido un lugar como regidora a la hora. Es muy importante el lugar como regidora porque si te ponen, si va a ser usted candidata de regidora en el número 80, ¿verdad? Pues entonces no sirve de nada que sea regidora. Pero ella quería ser regidora y para ello había pedido el número 1 porque se dan las regidorías por número. Entonces le dijeron y la convencieron que le iban a dar el 2. Pero a la hora de registrar esto, le estaban dando el 6, que definitivamente no iba a llegar. Entonces ella luchó, participó y exigió, ¿sí? Y entonces, pues no les gustó porque a las mujeres quieren muchas veces a algunos de nuestros compañeros en todos los partidos. Y se los digo por experiencia propia. Si quieren que actúes como mujer sumisa y abnegada. Como si estuvieras en tu casa nada más lavando y tendiendo. Pero esto no puede ser el caso de Cecilia Monzón porque la exfuncionaria dedicó su vida a defender casos de mujeres en situaciones de violencia o abuso, agresiones físicas o demandas por pensiones alimenticias. Además, evidenció las omisiones del sistema penal y las fallas en la justicia que se cometen en contra de aquellas que forman parte de la esfera política en Puebla. Monzón fue víctima de las trabas que existen en el sistema judicial mexicano para resolver temas como enfoque de género. Y denunció a la Fiscalía General del Estado un proceso legal que le atañía personalmente y no avanzaba y no avanzaba. Ha habido un movimiento importante de feministas que exigen justicia por este asesinato de Cecilia Monzón. Este domingo, cientos de mujeres se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir justicia por su asesinato. Primero, activistas y defensoras de los derechos de las mujeres, colectivos, ciudadanas y activistas pidieron celeridad en el proceso de investigación para que se le dé carpetazo y se pueda dar con los responsables de este hecho que lastima a toda la sociedad poblana. Y yo me atrevo a decir a toda la sociedad mexicana, porque el tema de ni una más no es solamente de Puebla. Ni una más es de todo el país y ni una más es de todo el mundo. Entonces, yo quise hacer esta intervención antes de iniciar nuestro programa, en el cual vamos a hablar la viudez a causa de la violencia por el crimen. Y al hablar del crimen, podemos hablar del crimen organizado, pero también de los crímenes por feminicidios. Entonces, este problema de los crímenes, yo me puse a investigarlo y encontré un documento, el crimen organizado y la violencia en México, ¿sí? Y es una perspectiva comparativa de Phil Williams. Que lo pueden ustedes encontrar en HTTP, dos puntos, dos diagonales, www.istor.cide.edu, diagonal, archivos, diagonal, número 42, 202.pdf. Pues bien, en este artículo se habla a menudo de la manifestación de la agresividad que están encendidas de manera espontánea por el consumo de alcohol y enervantes. Entonces, fíjense que cuando salen con estas conclusiones, ¿no? Cuando yo trataba de ver la violencia en la familia, decía, no, es que el señor estaba drogado y alcoholizado y por eso le pegó. Entonces, ¿por qué se quedaba el señor en la casa que se saliera? Y si ya sabía que el señor los martes llegaba así por el alcohol y la violencia y los enervantes, pues que no estuviera en la casa, que agarraba a sus hijos y se saliera. Eso, eso era lo que nos decían y nosotros decíamos, no se necesita ni alcohol ni enervantes para agredir, porque encontrábamos muchísimos casos que los señores en sus cinco sentidos medio mataban a las esposas y las mandaban a los hospitales. Pero entonces, ahora que vivimos tanta violencia por el narcotráfico, tanta violencia por las desapariciones de hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe realmente todo esto, no? Estos actos brutales y gratuitos. Pues déjenme decirles que en la década de los ochenta, dice el artículo, ¿no?, que estaban dispuestos a poner en su mira a oficiales y agentes del orden, incluso a personal de Estados Unidos y allí desde 1988 hubo crímenes en 85 de Enrique Camarena, el agente de la DEA. En Veracruz hubo en octubre en 1985, dice la investigación que buscamos, ¿sí? Cuando Arellano Félix y la pandilla esta de Veracruz en la selva mataron a 22 policías. Aunque no esté claro si estos querían arrestarlos o robarles la mercancía. Eso no quedó como muy claro. Sin embargo, cualquiera de las dos acciones no justifican la violencia con la que se asesinó a los 22 policías. Aquí el carisma se ha definido por la rudeza, los pocos escrúpulos y una reputación establecida conforme a los usos violentos. Esto es lo que dice el artículo. Los líderes detectan una falta de decisión y vileza. Y la otra dimensión del crimen organizado es por este supuesto de carácter emprendedor. Que dicen por allí, bueno, lo dicen aquí, que la mejor descripción lo encuentran en los criminales rusos como emprendedores violentos. Y aquí ya lo hemos visto, pero desafortunadamente casi se hace como normal y cotidianos. Uno de ellos es la extorsión. Y nosotros hemos visto en la prensa, afortunadamente a mí no me ha tocado verlo personalmente, como porque no pagaron una cuota semanal o mensual, mataban o a uno de los trabajadores o a los propios dueños. El secuestro es también algo que involucra a la fuerza física en este tipo de violencia como negocio. Ahí yo he manifestado y denunciado en muchas ocasiones, desde que era diputada federal o diputada local, que se veía o se ve al ser humano como una mercancía, con la cual la puedes vender, secuestrándola y sacar dinero. Bueno, la otra es la amenaza del uso de la fuerza para matar a la víctima si no se paga el rescate. Y bueno, ahora si ustedes encienden su televisor o ven en los, en sus tablets o en sus propios, ¿cómo se llama? Celulares, ¿no? Perdón, es que luego se la uno a la onda, ¿no? Todos los programas mandan, ¿verdad?, estas imágenes donde se paga el dinero y matan a las víctimas. Y no es solamente este tipo de violencia en México, es en muchas partes del mundo. Y la otra que es de una tristeza brutal es el tráfico de seres humanos. Tanto en el caso de la violencia contra las mujeres, que aquí tiene una forma de control de las víctimas, quienes se ven obligadas a trabajar o involucrarse en el comercio sexual. Aunque todo esto se ve como asociado a las drogas, la violencia es común que se le asocie con la agresión extrema para proteger o promover cargamentos, rutas y el reparto del mercado. Sin embargo, la expansión de la violencia en México durante largo tiempo, esto dice el artículo, el involucrarse en el negocio de la droga ha sido una fuente de enormes riquezas para algunos y un medio de subsistencia para otros. Esto lo podemos ver con el famoso huachicol, que es otra forma de propiciar violencia. Para aquellos que no pueden desarrollarse en la economía formal, la droga ofrece una alternativa. Y ahorita, con esta crisis económica, producto de toda la pandemia, ¿sí? Son una alternativa para los que demuestran una habilidad notable para el crimen. Una escalera para la movilidad económica y social. Pues sí, les quiero decir, hay un término que hacía muchísimos años que yo no lo escuchaba y se llama anomia. Esto significa ausencia de ley. Que se ha presentado en mayor obviedad en donde está más insertado un grupo de narcos, ¿no? Porque a pesar de las diferencias a la hora de abordar las causas de la anomia, todos coinciden en que involucra la degeneración de las reglas y las normas, así como la gestación de comportamientos que no están limitados por las nociones estándar y de lo que es aceptable. En efecto, la anomia involucra un colapso de la ética y el comportamiento. Esto lo vemos muy frecuentemente y es enunciado constantemente cuando hablamos de feminicidio, ¿sí? Porque, o de violación, porque los culpables a los tres días salen y vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Pero tenemos que cambiar el seguir participando en las limitantes legales, en la transición de estas limitantes legales que son como removidas. Están las normas o inhibiciones que guían el comportamiento, son desechadas, ¿sí? Entonces, si tú ves que las personas que vas y las denuncian al otro día salen, no vuelves a ir a denunciar, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque hay una división entre las aspiraciones y la disponibilidad de oportunidades para satisfacer las expectativas y se crea una perversión social y criminalidad. Y esto es lo que estamos viendo en este caso de Cecilia. ¿Cómo es posible que iba en su coche y la mataron? Nadie se explica qué ha pasado. Lo mismo el caso de esta otra chica, ¿cómo se llamaba? ¿De Evelyn? De Bani. ¿Cómo? De Bani. De Bani, ¿sí? Igual que también los comportamientos ayudaron al crimen, a la expansión de ese crimen, ¿no? Si es que es un crimen, porque no lo sabemos. Entonces, aunque no lo ponen estos términos, el señor este, que es uno de los que menciona Phil Williams, que se apellida Bowden, hace sobre la niebla de la guerra con toda su complejidad, confusión, descorciento, desconcierto y ambigüedad moral. Es tan aplicable a la guerra de las drogas en México como a los conflictos militares para terminar con esto. Sugiere que a pesar de los cientos de homicidios, nadie parece entenderlos sin importar la cantidad de hechos y detalles disponibles. En pocas palabras, los asesinatos abrumaron a las explicaciones sencillas. Ya no hay una explicación sencilla. ¿Cómo te explicas que iba en su coche y la mataron? ¿Cómo te explicas la otra chica que estaba en un foso ahí aventada? ¿Cómo te explicas las cientos de mujeres violadas, asesinadas, hechas pedacitos y aventadas como si fueran basuras? Bajo su perspectiva, la violencia no es el medio para lograr un fin económico, sino un canal para afirmar el carácter y la identidad. El acto de matar, tenga o no sentido, otorga un sentimiento de poder a aquellos que están aislados o no tienen derechos. El machismo, la identidad y la comunicación confluyen al tiempo que los asesinatos más cruentos se convierten en la norma. En parte por el efecto de intimidación que crean, en parte porque en sí mismos son una fuente de satisfacción y robustecimiento del sentido del poder. Esto que dicen aquí me dejó verdaderamente, no solamente sorprendido, sino confirmando claramente que la violencia no es el medio para lograr un fin económico, sino un canal para afirmar el carácter y la identidad que tiene el sentido de demostrar el poder. Pues bien, aquí lo que vamos a hacer es ya empezar a hablar de que todo esto que estamos diciendo propicia la viudez a causa de esa violencia, la viudez a causa del ejercicio del poder. Entonces, ahí tenemos que hablar de un último dato de mil, de dos mil veintiuno, de Alexis Ortiz, que dice que en México ha dejado viudas a ochenta mil mujeres y a doscientos cuarenta y cinco mil, trescientos setenta y seis menores huérfanos que podrían atribuirse a la guerra del narco. Entonces, miles de personas han sido asesinadas de él desde esos años y las familias enteras también han sido destruidas. Y como aquí nosotros hablamos de las viudas, pues también hablamos de estas viudas que, este, ¿cómo se llama? De estas viudas, escribe aquí. Nosotros hablamos de estas viudas que tienen que sacar adelante a los hijos porque no existimos en las estadísticas, porque nos convirtieron en solteras por viudez, porque no tenemos apoyos económicos. A lo mejor por los hijos sí los puedes ir a pedir, puedes pedirlos si eres madre soltera. Pero si tú eres viuda o si eres soltera por viudez, no estás contemplada en los programas nacionales. En los últimos tres sexenios, un total de ochenta mil cuatrocientas ochenta y cuatro personas han quedado viudas, según el INEGI, por el asesinato de su pareja. Vuelvo a repetir el número, ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro personas. En México, las mujeres quienes son los que cargan el mayor peso de este problema. Según el INEGI, setenta y un nueve mil ciento sesenta y un mujeres han quedado viudas en los últimos tres sexenios, mientras que más de siete mil trescientos hombres han quedado en esa misma condición. Imagínense nada más, es cuatro veces más que los señores viudos. Pero estamos hablando de los últimos tres sexenios. Aquí no se ha especificado el número de viudas por el COVID. Estas que están identificadas aquí son porque o las viudas son viudas de los policías, las viudas de los militares, ¿no? Las viudas en sí que pueden identificarse, ¿sí? Pero no están integradas a las estadísticas nacionales. Esta condición de ser viudas las lleva a estar inseguras financieramente y se ven obligadas a buscar trabajos informales. Asimismo, los hijos de las viudas se ven afectados de manera emocional y económica. Uno de estos ejemplos es cuando las madres tienen que retirar a sus hijos de las escuelas y dependiendo de su trabajo. Expresa la Comisión Nacional en un texto donde retoma a la Organización de las Naciones Unidas como fuente de información. Ante el panorama que se vive en México y otras partes del mundo, la Comisión Nacional señala la importancia de que las mujeres viudas sean apoyadas para que continúen con su desarrollo y así puedan sacarse adelante ellas mismas como a sus hijos. Entonces, ¿cuál sería la solución según estas investigaciones que hemos hecho? Primero, hay que empoderar a las viudas. Con todo y que les digo que me choque ese término, ¿sí? Me gusta porque empowerment significa en Estados Unidos hacer visible el problema. Y entonces hay que llevarlas al pleno disfrute de sus derechos humanos y en México constitucionales. Porque esto le dará la oportunidad de desarrollar una vida después del duelo. No solo para su propio crecimiento, sino también para ayudar a la protección de sus hijos y frenar un ciclo de pobreza y privaciones. ¿Por qué no le preguntamos en este momento a nuestra invitada, ¿sí? Que nos platique un poco cuáles han sido las peores carencias que ha vivido. Aparte de sentirte horrible, porque el otro ya no está, ¿sí? El ver cómo mis hijos sufren la ausencia de su papá. El ver que prácticamente están solos, nada más porque así lo tuvieron que pasar ellos. El verle el dolor de ellos, el no poder hacer nada para quitarles ese dolor. A veces la economía también. No, muchas veces. Entonces, el tener que ser fuerte para que ellos también sean fuertes. Es una situación muy difícil, muy dura, muy triste. Por ejemplo, en este caso con él, que tiene cuatro años y conoció a su papá hasta los dos, pero en sí no se acuerda cómo es su papá. El que para él ya no tiene una figura paterna, que sí a lo mejor jugaba con él, pero hasta cierto límite. Tenemos. ¿Cuánto tiempo tienes de viuda? Voy a ser dos años. O sea, prácticamente nunca tuvo la posibilidad de tener a su papá. Pero mira, vamos a dividir este programa en el programa número dos que hablaremos específicamente de los niños. Pero a mí me gustaría escuchar lo que tú como persona has pasado como viuda. ¿Sí? Y si te gustaría ser una mujer empoderada, ¿no? Donde pudieras salir adelante. Claro. Pero dinos, ¿no? Es difícil como mujer trabajar porque piensan que, pues, por estar sola, por ser viuda, uno te tiene que estar doblegando hacia las personas para que tenga a uno para salir adelante. El que uno, ellos piensen que uno no piensa por sí misma, sino que a fuerza necesita alguien más para poder estar. Sí, un varón junto contigo. Exactamente. Una persona que aparentemente sea la fuerza. Cuando desafortunadamente nosotros como mujeres también pensamos más que ellos. y demostramos nuestra fuerza aunque están ellos. Y también ahora que no están. Sí. Y es más cuando ahorita que tenemos que demostrar que somos fuertes, ahorita más que ellos no están. Que uno se vale por sí misma cuando ellos ya no están. Sí, que nos sentíamos protegidas, pero ahora somos más protegidas por nosotras mismas. Es difícil, sí, muy difícil. Es duro, claro que sí. Pero tenemos que salir de una u otra forma. Me gustaría no depender de nadie, ser yo. Y así quiero ser, ser yo, poder salir yo sin depender de nadie. Que todos vean que no necesitamos a un varón para estar, para salir. Nosotras solitas podemos. O en mi caso, yo. Yo tengo que salir porque así soy yo, porque yo lo puedo, porque yo sé que puedo y hasta dónde se debe llegar. No porque tenga mis tres hijos tengo que salir, porque soy yo la que tiene que salir primero para después sacarlos a ellos. Pues yo creo que, recuerdo, Olga, que en algún momento me platicaste de una señora que ya está un poco más grande. Sí. Que dijo, yo me tuve, ¿cómo decía? Que se tuvo que... Se tuvo que casar porque siempre estaba asediada, se tuvo que casar porque siempre estaba asediada por los varones, incluso por esposas de los varones. Porque ella tiene un club de desayunos. Entonces, sé que siempre se dedicó a eso, aunque su esposo vivía. Pero cuando ya quedó viuda, siempre entraba en hombres, pero cuando ya ella quedó viuda, como que retomaron mucho en eso de que por qué entraba en hombres. Y ya le ponían que andaba con uno, que andaba con otro y así. Entonces, dice que cuando conoció al que ahora es su esposo actual, ella sí lo manifiesta. Yo me tuve que casar con él para que me dejaran de estar acusando, acusando de cosas que no eran. Y fue como la... y ella fue como ella dijo. Fue la sociedad misma que me obligó a casarme para que yo pudiera tener vida ya sin que me estuvieran vigilando o ser el punto de vista de toda la gente. O sea, aparte de que no existe para los gobiernos ni para las organizaciones de la sociedad ni nada, no hay programas, etcétera. Tienes la visión ancestral de la sociedad. Sí. Te califican. Bueno, ya hay inclusive algunas películas cómicas, etcétera, que decían, ¿no? Hay que ir a satisfacer a la viudita, cosas así por el estilo. Pero si en un momento dado empezaban una relación, una cosa así, entonces eran doblemente criticadas. Pero si no tenían ninguna relación, nadie, ningún hombre se te puede acercar porque van a decir que él quiere contigo y tú quieres con él, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que la viudez es una causa de la violencia y es un problema que comenzó a aumentar. Así dice un autor, yo no estoy de acuerdo, yo creo que se ha aumentado toda la vida, ¿no? Desde que Felipe Calderón sacó a las fuerzas armadas en sus cuarteles para combatir el crimen organizado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues mataban a los policías, mataban a los del ejército y mataban también a las personas, a los de los narcos, ¿sí? Porque viudas hay de todos lados, ¿sí? No, no comparto lo que me dijo una señora que tiene una visión, yo creo que muy cuadrada, ¿no? Que decía, no, es que lo que tú haces es solamente ayudar a las viudas pobres, porque las viudas ricas ellas no lo necesitan. Entonces yo contesté, ser viuda no tiene este estado económico, ¿sí? Ni político, es un estado que te llega sin que tú te lo imagines. Así hayas pasado, tengo amigas o familiares que pasaron tres años atendiendo al señor y murió y ellas se sienten totalmente mal porque no encuentras un eco en ningún lado, ¿sí? Sí, por un lado te critican, luego hay otras maravillosas amigas y compañeras que te regañan. Ok. No, es que tú siempre has sido muy fuerte, tienes que salir adelante, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Te llega eso de, pero, perdón, ¿cómo te explico? Sí. Se te viene a la mente esa frase, pero ¿cómo te explico? ¿No? Entonces, nosotros, viviendo todo esto yo como viuda, se me ocurrió hacer este pequeño lugar, este pequeño espacio donde vayamos hablando, participando y viendo cómo podríamos, más que nada, ayudar a las, a las viudas. Estoy elucubrando algo para el 21 de junio, que según la ONU, creo, se creó el Día Internacional de las Viudas, que lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011, hace ya 10 años. Y bueno, pues yo, tenemos aquí, ya vamos a cumplir un año, un año en agosto, ¿sí? Ya de tener estos programas que he sido apoyada, más que apoyada, criticada, ¿sí? Regañada, etcétera, pero las víctimas son secundarias al homicidio. A los familiares de las personas que son asesinadas, es muy difícil explicarle que la muerte de un ser querido puede provocar un gran impacto emocional en la gente. Porque solamente se siente, bueno, no se siente ni siquiera, cuando hablamos de los 22 muchachos que mataron en Veracruz en 83, 88, no sé. Y muchos de ellos, a lo mejor, dejaron viudas, ¿no? Pero ni siquiera ellos sensibilizaron totalmente a la sociedad. No se sensibilizaron las personas. Y cuando nosotros buscamos una causa, por eso quisimos pensar, ¿cómo en este momento encontrar una respuesta, ¿no? En este momento lo que encontramos fue esta investigación del SIDE, ¿sí? Y este, en donde se aclara que no es la situación económica lo que te lleva a esto. Es el ejercicio del poder. El dominar matándote. O haces lo que yo quiero o te mato. Entonces, no podemos, tenemos que buscar alguna forma en que se pueda quitar de nuestra sociedad esto. ¿Sí? Todos los mensajes que te mandan en todos los programas que hacen los análisis de los criminales y demás, hay unos que a mí definitivamente no los veo, porque presentan a personas muy dañadas, ¿no? Ay, sí. Y este, y entonces yo quiero pensar o creer que esos casos son aislados, pero los que no son aislados son los del crimen organizado, los que utilizan a las víctimas como, espérenme, se me va a olvidar, ¿sí? Las traen a las pobres víctimas pensando en este, en que son mercancías a esos niños que secuestran para sacarles el dinero a los papás, ¿no? Viéndolos como, no ves a ese pequeño hermoso, sino estás viendo una posible posibilidad de sacar dinero, ¿no? Y luego, en estas confrontaciones que estamos viviendo, la gente está muy acelerada. Y como no hay respuesta, o sea, como con la anomia, no hay buen trabajo en ministerios públicos, no hay buenos trabajos en los juicios, no hay un auténtico respeto al policía, al militar, etc. Si no, dicen, no, pues este, yo no creo que me vaya a ayudar, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar la forma de cambiar esto en la sociedad para que no sea la violencia ejercida solamente con el poder. Y yo quisiera terminar aquí, ¿sí? Preguntándoles, ¿quieren agregar algo? Olga. Pues, como sociedad, ser más humanitarios, porque eso es lo que nos falta, humanidad. Como sociedad. Sociedad, ya no somos personas, ya somos objetos de mercancía. Así es, nos están viendo como objetos de mercancía. Entonces, ser más unidos como sociedad, como población, porque si vemos que a alguien se lo va a llevar, pues que se lo lleve. Arriesgarnos por nosotros mismos y por los demás también. Sí, pero este, también tendremos que buscar la forma de rescatar los valores del ser humano. Claro, que se perdían ya. Perdónenme, no sé cómo, pero tendremos que encontrar. Sí. ¿Sí? Pues yo creo que con esto vamos terminando, ¿sí? Olga, ¿algún comentario respecto a las denuncias? A ti que ahora ya te asaltaron en el taxi. Platica todo eso. Bueno, pues que sí tengamos mucha precaución entre nosotros mismos, nos cuidemos unos a otros, porque luego no nos damos cuenta que la persona que viene junto nos quiere asaltar o nos quiere, pues sí, manipular a su forma. Es un desorden muy feo y un, a mí que ya me pasó, salir a la calle ahora da miedo, ya no es salir uno con la confianza. Entonces, pues sí, pedimos el apoyo para todos nosotros. Sí, y cambios en la autoridad. Cambios en el gobierno para que no nos sintamos víctimas todo el tiempo. Y en el caso de las viudas, que, por favor, abran los ojos, aquí estamos. Con esto termino, les agradezco mucho toda su atención. Y espero que nos hagan caso, ¿verdad? Porque yo estoy terminando, ya que en los controles traen unos lavaderos maravillosos. Escúchenos el próximo programa. Ansus Multimedios, espacio digital con propuestas inteligentes. Búscanos, www.ansusmultimedios.com. Contenido de interés, foro de opinión, ideas con innovación. A tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital. Ansus Multimedios. Fundación Multimedios. Fundación Multimedios. Fundación Multimedios.